Organizamos una jornada de capacitación sindical, nosotros como miembro integrante de la CGT Regional Formosa pusimos a disposición el mismo evento que habíamos dado a nuestros delegados sindicales. En el día de hoy asisten acá los gremios que están nucleados con cada uno de sus equipos de trabajo. ¿Qué se busca con la capacitación? Y el objetivo fundamental de esto es más que nada reconocer, reflexionar y refrescar todo el origen de nuestros derechos como trabajadores en general, digamos, y más en esta época, cuáles son nuestros, fortalecer, cuáles son nuestros derechos constitucionales y de reigambre constitucional. En cuanto a los derechos, puntualmente, ¿en qué se va a hacer hincapié? Fundamentalmente en la historia de nuestros derechos, los orígenes y cuáles son los que tenemos que luchar para conservar y avanzar hacia la conquista de más derechos para los trabajadores. Esta capacitación en cuanto a lo que mi intervención corresponde, tiene que ver con brindar herramientas a todas aquellas personas que forman parte de un sindicato a fin de poder mejorar la comunicación. Sabemos que constantemente estamos en contacto con diversas personas, somos seres sociables y una de las cuestiones que generan ciertos conflictos son cómo expresamos una idea, cómo hablamos con los demás y entonces a través de esta capacitación se le brinda, como ya lo dije, ciertas herramientas y técnicas para poder mejorar eso. Me han invitado a charlar un rato con los secretarios generales y los delegados sindicales. Primero sobre lo que es la historia del sindicalismo, que creo que es un tema sumamente importante para desarrollar hoy cuando aparentemente los derechos laborales pueden estar en juego, ¿no es cierto?, por algunos sectores de la política. Entonces, bueno, es importante saber que la evolución del sindicalismo siempre tuvo que ver con la economía. No está alejado, ¿no es cierto?, los sistemas políticos y los sistemas económicos no están alejados del desarrollo del sindicalismo. Bueno, y por otra parte, en una segunda etapa vamos a desarrollar todo lo que hace a los derechos de los sindicatos. La conformación, la libertad sindical, la tutela sindical quizás, para algunos de los asistentes va a ser un repaso, ¿no es cierto?, porque todos son secretarios, tienen sus gremios, saben cómo funcionan, saben cómo son controlados por el Estado, saben las facultades, pero bueno, esto sería como un repaso de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Me pareció muy interesante la invitación, así que bueno, aquí estamos acompañando.